¿Qué es la información y su articulación con la globalización? Yo quisiera hablar de la información y su articulación con la globalización. Partiendo de esta idea de que la información funciona hoy como una mercancía. La información no está funcionando según las leyes de la información, tal como se pueden enseñar en los departamentos de comunicación o de periodismo, sino que está funcionando según las leyes de la mercancía, según las leyes del mercado, digamos, de la oferta y la demanda. Eso es lo que le da valor a una información. El valor de una información, en definitiva, depende de la cantidad de personas que supuestamente están interesadas en esa información y no de su valor intrínseco, digamos, con respecto a lo que esa información puede aportar en términos de capital cívico, de enriquecimiento intelectual, de la sociedad a la que llega, en términos de soluciones a problemas, etc., o de respuestas a interrogantes. De esa manera, curiosamente, y en ese sentido, a pesar de todo, la información nos plantea una curiosa, digamos, presenta un curioso enigma. Porque, de hecho, hoy, lo que caracteriza, en términos cuantitativos, a la información es su sobreabundancia. Todos estamos de acuerdo en decir que en nuestras sociedades democráticas la información es algo extremadamente abundante. Y, evidentemente, según las leyes del mercado, todo lo que es abundante es barato. ¿De acuerdo? Y la información es tan abundante que, en realidad, es más que barata, es gratuita. La información, de hecho, ustedes, cuando consumen información en la televisión, en la radio, en Internet, no pagan por esa información. De hecho, la información masiva que llega a las masas es una información gratuita. Y, entonces, el enigma es el siguiente. ¿Cómo se puede hacer mercado con una información gratuita? ¿Cómo se puede ganar dinero con una información gratuita? En realidad, es porque el mercado de la información, digamos, no funciona como creemos que funciona. En realidad, no hay mercado de la información. Digamos, cuando yo digo no creemos, funciona de una manera según creemos que funciona, es porque nosotros podríamos pensar que el mercado de la información consiste en vender información a los ciudadanos. ¿Ok? Porque es, por ejemplo, lo que hace aún, en cierta medida, la prensa escrita de pago. La prensa escrita de papel de pago, globalmente, aún funciona sobre ese modelo. Se vende información a los ciudadanos. Pero, fuera de la prensa escrita de pago, que, entre paréntesis, está desapareciendo, está en crisis, en realidad, el mercado de la información no funciona así. O sea, no funciona vendiendo información a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona vendiendo ciudadanos a los anunciantes. ¿Ok? Es decir, que mi interés es que una información, mi interés de vendedor de información, es que mi información sea muy sencilla. Por ejemplo, lingüísticamente hablando, tiene que tener una capacidad de comprensión absolutamente extensa. No puedo expresarme con términos muy complicados. O con construcciones, en términos de redacción, de organización de discurso, demasiado complejos. Tiene que ser muy sencillo. ¿Por qué? Para que cualquiera que sea el nivel de mi conocimiento de lengua, que sea de 2.000 palabras o de 15.000 palabras, yo pueda consumir esa información. Y, evidentemente, no debe haber barreras entre la información y el público que acceda a esa información. De igual manera, no voy a tratar temas muy especializados, que solo entienden los que se interesan por ello, sino términos muy generales. El crimen, la sangre, el sexo, la guerra. Esto sí interesa. Mi interés, repito, como vendedor de información, es que el mayor número posible de gente consuma mi información. Porque esa gente es la que yo le voy a vender al anunciante. ¿Entienden? Así funciona hoy día la información. Es decir, no buscando el interés del público, de elevar el nivel, cosas así que se pueden decir, elevar el nivel intelectual, el nivel de información, el nivel del debate, en democracia. Y no podemos olvidar que en democracia, digamos, el nivel del debate depende del nivel de información de cada uno de los que intervienen en el debate. Si tenemos mala información, participamos mal o de manera, digamos, equivocada o errónea, con malas cifras o malos datos en el debate. Sin embargo, repito, otra paradoja, la información es, en nuestra época, digamos, la materia prima estratégica principal. Igual que aún quedan algunas materias primas estratégicas, igual que el carbón fue la gran materia prima estratégica de la segunda parte del siglo XIX, todo el siglo XIX, desde la energía del vapor. Igual que el petróleo sigue siendo una materia prima estratégica. Pero hoy, ¿dónde se hacen las grandes fortunas? ¿Dónde se hace el gran crecimiento económico? Esencialmente en los sectores de lo que llamamos la revolución digital. Las grandes empresas que están ligadas a la telefonía, a la informática, al mundo, digamos, de Internet, y también al mundo de las finanzas. No hay, digamos, globalización económica sin revolución digital. ¿Qué es la globalización? Es el hecho, es simplemente esto, lo que llamamos globalización económica. Es simplemente el hecho que hoy el dinero desmaterializado, desmaterializado, circula por las autopistas de comunicación, 24 horas sobre 24, en cualquier lugar del planeta. Eso solo lo permite, digamos, las industrias de la informática. Entonces, hoy, de hecho, la información, en el sentido informático de la palabra, es lo que crea el gran crecimiento económico, el mayor crecimiento económico. La globalización es, ante todo, digamos, la toma de poder en el territorio de la economía de las finanzas sobre la economía industrial de producción concreta material. Donde antes había fábricas, obreros y objetos, ahora hay valores, especulación y creación de valor añadido. ¿Ok? Y todo eso pasa por la información y, por consiguiente, digamos, la información en el sentido de información periodística también está en ese mismo dispositivo. Por eso, hoy, no puede haber globalización económica sin que nosotros no podemos entender, digamos, la globalización económica sin que nosotros identifiquemos quiénes son los actores principales de la globalización. Y yo he citado algunos, ¿verdad? Los bancos o los grandes fondos de pensiones o los grandes grupos financieros son actores. Pero los grupos mediáticos, los grandes grupos mediáticos, también son actores principales de la globalización. ¿Por qué? Porque, primero, hoy día un grupo mediático importante en el seno de la globalización no es un grupo que solo tiene un tipo, digamos, de medio de comunicación en un país. Voy a dar un ejemplo que ustedes todos conocen. Hace unos años, hace unos años, hace 60 años, ¿eh? Hace 60 años, pero, como les voy a demostrar, durante, duró casi un siglo esta demostración. Cuando se quería demostrar, cuando se quería demostrar que, por ejemplo, la información, la información periodística, la información mediática, tenía influencia en una sociedad, esencialmente se recurría a un ejemplo, un ejemplo de ficción, se recurría a una ficción, esencialmente a una película. Y esa película, como ustedes saben, es el ciudadano Kane, ¿verdad? Ciudadano Kane es una película de Orson Welles que realiza en 1941. Pero, el modelo de Welles es un propietario de prensa del final del siglo XIX. Es Randolph Hearst, como ustedes saben, el hombre que inventó, mediáticamente, la guerra de Cuba. Bien, ¿y qué trataba? En 1941, es decir, el mismo ejemplo sirvió durante 50 años, cuando Kane quiso, cuando Welles quiso demostrar que los medios de comunicación, y en particular la prensa, tenía influencia en una sociedad, se inspiró de Randolph Hearst, final del siglo XIX, porque dominaba algunos periódicos, era propietario de algunos periódicos. Y ese ejemplo se presentó prácticamente hasta el final del siglo XX en los cineclubs, y aún hoy día, a veces, en televisión, no hablo de la calidad de la película, que es evidentemente muy importante, como ustedes saben, pero hablo del tema de la película. Se presentó hasta hace muy poco como el ejemplo lo mismo de lo que puede la prensa cuando manipula a la opinión pública. Pero, obviamente, ese ejemplo no tiene nada que ver con lo que pasa hoy, porque Kane era el propietario de un solo tipo de medios, periódicos de papel, en un solo país, Estados Unidos, y no en todo el país, sino en dos o tres ciudades de Estados Unidos. Obviamente, es decir, Wells tenía, para tomar un ejemplo por el absurdo, menos poder que yo, que hoy tengo un blog, tengo mi sitio en Internet y puedo difundir mi periódico a escala planetaria, en el que pongo textos, imágenes, vídeos, sonidos, etcétera. El Citizen Kane de hoy, por ejemplo, que es Rapper Murdoch, que ustedes conocen, Murdoch, es un mogul australiano, que es el propietario, esencialmente, de la principal empresa mediática del mundo, que se llama News Corporation. Murdoch es propietario de canales de televisión de todo tipo en los cinco continentes, o quizá en los cuatro, porque no creo que tenga mucho en África. Es propietario de periódicos en prácticamente los grandes países del mundo, propietario de revistas, de radios, de casas de edición, de editoriales. Gracias por ver el video.